La dimensión oscura A través del internet existen decenas de evidencias paranormales, supuestas evidencias sobrenaturales, que fueron captadas por personas, personas que dicen vivir cosas aterradoras, cosas que sin lugar a duda provocarían pánico en cualquier otra persona. Pero no cabe duda que la mayoría de estas evidencias son tomadas por cámaras de seguridad, cámaras que fueron instaladas para poder vigilar una zona en específico ante posibles problemas de robos. Pero, ¿qué pasa cuando todas aquellas cámaras logran captar fenómenos paranormales? Situaciones que evidentemente no estaban instaladas para este propósito. Las siguientes dos grabaciones son el claro ejemplo de ello. Esta primera grabación fue tomada dentro de un famoso museo de los Estados Unidos, un lugar que guarda pinturas históricas, pinturas que deben de ser monitoreadas 24x24. Es por eso que tienen cámaras de seguridad instaladas alrededor de todo el recinto, pero una de ellas en específico, logró captar algo bastante extraño. Primeramente, miremoslo. Podemos notar como una extraña bruma de color blanco, logra aparecer de la nada. Una bruma que parece recorrer los pasillos de aquel lugar, pero si te das cuenta, hay momentos en que aquella bruma se torna de color negro, un color representado para la oscuridad. Es decir, muy posiblemente aquella bruma se trate de un ser maligno, o simplemente pueda tratarse de algo más común. Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué crees que haya sido eso? Ahora, esta siguiente grabación fue tomada. Gracias a las cámaras de seguridad instaladas afuera de una casa. En las imágenes se logra ver a una extraña criatura caminar de una manera bastante perturbadora. No sabemos el punto exacto de dónde fue tomada aquella grabación, pero se presume que fue tomada en Indonesia. En las imágenes podemos ver algo bastante extraño y a la vez perturbador, pero primeramente, miremoslo. ¡Gracias! 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 Por la ubicación donde se presume que fue tomada aquella grabación, se dice que puede tratarse de un supuesto pocón, y aquella forma, es la forma más común en que aquellos seres caminan, es decir, como se encuentran totalmente amortajados, aquellas criaturas no pueden dar paso tras paso, simplemente empiezan a brincar de esa manera, y se cree que aquella grabación es 100% verdadera, y es una de las evidencias más confiables de como puede ser un pocón en realidad. Esta grabación en particular, no le hicieron llegar varios seguidores, hablamos exactamente de 7 seguidores, 7 personas que vieron la misma grabación en otros canales, y que evidentemente este video ya se hizo bastante viral, en lo personal no lo queríamos transmitir, ya que es un video bastante visto, pero, ya que no siguieron insistiendo, en esta ocasión lo pasaremos, y agradecemos a todas aquellas personas que nos los enviaron. La grabación original pertenece a Fernando Correa, una persona que dice vivir dentro de Venezuela, en ella, podemos ver a este sujeto y a su pareja, como se encuentran pasando el rato dentro de una piscina, cuando las cámaras logran captar algo bastante extraño. En la descripción esta persona comenta que nadie estaba con esa ropa en la piscina, y que por más que buscaron no aparece en ningún otro video, es decir, que es una persona totalmente desconocida para ellos, pero entonces, ¿quién era aquel sujeto? Primeramente, miremoslo. Exactamente atrás de aquel sujeto y de la chica con la ropa de color rojo, podemos ver una tercera persona, una persona que parece esconderse cuando ve la cámara, aquella persona parece traer la cabeza totalmente agachada, y si te das cuenta, se esconde detrás de ellos, estos sujetos se sumergen en el agua, y cuando vuelven a salir, aquella tercera persona ya no está, entonces, ¿dónde se metió? En primera esta grabación tiene muchos comentarios, y todas las opiniones están totalmente divididas, muchas personas creen que puede tratarse inclusive de un hombre, por el físico que este maneja, mientras que otros más comentan que evidentemente es una mujer, pero eso es lo de menos, aquí lo bastante interesante es de que ¿dónde está esa persona? ¿por qué desaparece de la nada? Hay bastante teorías en los comentarios, y unas de la más sonada, es que aquella persona se sumerge, y sale de la piscina nadando desde el fondo del agua, es por eso que se pierde de vista, y por el ángulo de la cámara, es como si esta desapareciera, pero hay una parte en específico de la grabación, donde podemos ver, lo que parece ser el pelo de aquella persona, aquella supuesta persona fantasma. Pero esta sola es una teoría, otra de las teorías más sonadas, es que aquella persona puede tratarse evidentemente de un fantasma, y que supuestamente, aquel fantasma murió cuando estaba con vida dentro de aquel lugar. El autor de la grabación comenta que ellos nunca vieron a aquella persona, y que evidentemente no la conocen, y no saben de quien pueda tratarse, tenemos estas dos teorías, que aquello pueda ser mal interpretado, por un mal ángulo de la cámara, y que aquella persona evidentemente estaba ahí, o la segunda, que pueda tratarse de un supuesto fantasma, y también tenemos el comentario del autor que no la conoce, entonces aquí estará, en creer, o no, y eso, tú lo decides, fantasma, o un mal ángulo de la cámara. Los parques, son el lugar perfecto y totalmente públicos, para que decenas de pequeños pasen un rato agradable, en el transcurso del día, pero, muchos de ellos por las noches se tornan aterradores, es muy diferente visitar un parque de día, que visitar un parque de noche, ya que en lo personal, cuando hemos visitado algún parque por la noche, se siente una vibra bastante diferente que en el día, pero, esto no quiere decir que a todos le pase lo mismo, pero porque te decimos esto, la siguiente grabación fue tomada dentro de un parque por la noche, un lugar nocturno bastante aterrador, y en ella, se grabó algo bastante interesante, primeramente, miremoslo. Dime si lo notaste, si no es así, miremoslo de nuevo ya en cámara lenta. Exactamente cuando aquella persona sube a aquel juego, esta enfoca por fracciones de segundos hacia abajo, y es ahí, donde en aquellas escaleras, podemos ver a una segunda persona que parece estarla mirando, pero, el semblante de aquel sujeto es bastante aterrador, pareciera ser una especie de fantasma, y si lo notas, no se le ve la parte del cuerpo, es como si solamente fuera la cabeza, y evidentemente, como en todos los videos, ellos no la conocían. Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros, no las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura, contacto a dimensionoscura20 arroba gmail punto com, en esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia, y tenlo por seguro, que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones, no se rechazará ningún video. Estuvo contigo la dimensión oscura, te deseamos que pases una muy bonita noche, te esperamos para el siguiente video, y hasta la próxima.